El día de hoy tenemos una misión bastante increíble y es encontrar las aldeas de Sonic Nosotros vamos a tener que hacerlas y así van a haber muchas cosas geniales como diamantes personalizados de Sonic Y el mismo Sonic en modo granjero y modo aldeano y muchas cosas más que tienen los cofres en esas aldeas Entonces acompáñenme en esta misión para lograrlo y así ver que tantas cosas tenemos de Sonic ¡No se olviden de dejar su like! Minecraft pero todas las aldeas se convierten en Sonic 2 la película Esto chicos va a ser lograr hacer todas las aldeas mágicas que tenemos con el diamante mágico de Sonic 2 la película Así que vamos a la marcha y vamos a coger primero antes que nada un poco de comida, un poco de madera Y ya van a ver que es lo que va a ir pasando en el transcurso de este cofres Luego de agarrar comida obviamente vamos a agarrar un montón de madera Vamos a hacernos un pico de madera Del pico de madera vamos a agarrar un poco de piedra para con eso hacernos nuestras herramientas de piedra Así poder agarrar el carbón con más facilidad y ya verán todo lo que mágicamente vamos a ir haciendo Luego de tener todas las cosas que ya les enseñé Vamos a agarrar un poco de carbón Más que nada nueve de ellos porque vamos a hacer un bloque de carbón Con ese bloque de carbón vamos a empezar la magia de todo esto Teniendo los nueve de carbón vamos ya a empezar Bueno vamos a quitar esto de aquí Vamos a hacer el bloque de carbón Y vamos a empezar la magia de Sonic Tenemos ya el primero de todos y lo vamos a poner Esta es la primera aldea que nos va a llevar a la aldea máxima suprema de Sonic Así que vamos a ver que es lo que acá hay adentro Miren cuantas cosas hay Miren todo esto Tenemos ya el hierro que es lo que teníamos que hacer en el segundo para la aldea Miren esto tenemos más diamantes Más iron Tenemos diamantes suficientes y iron suficiente para hacer todo lo demás Miren esto Esta aldea de verdad está súper increíble Vamos a hacer la segunda y la tercera aldea Que nos va a llevar a la última que es la de Sonic Supremo Ahora sí la segunda aldea La grandísima segunda aldea Ahora vamos a hacer la tercera Y la tercera tenemos que hacer un bloque de diamantes Miren este bloque Es el bloque de la película Sonic 2 Miren ahora sí Vamos a venir por aquí Vamos a poner la segunda Y vamos a ver que tal nos sale Aquí está la segunda chicos ¿Qué hay acá? Miren tenemos una pechera anti knockback Tenemos esto Bueno ese es un ajolote bastante raro según dicen No Es el ajolote Ay ya hay Trackback Miren el ajolote que tenemos Tenemos una flor que nos da 10 corazones Tenemos ¿Qué más tenemos? Tenemos una flor que nos da Miren la velocidad de Sonic chicos Somos bastante rápidos ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver Y tenemos más diamantes Chicos, estamos listos Para la tercera isla Estamos listos chicos Para la tercera aldea Vamos a poner uno de estos Y la tenemos, ay ya lo había hecho No me acordé, no me acordé Miren esto Vamos a ver la tercera y vamos a ver Qué es lo que nos da Tenemos la tercera chicos Miren esto Que es increíble Vamos a subir y vamos a ver qué es lo que nos da En estas aldeas Ya necesitamos más madera Así que la vamos a usar para poder subir Ay, casi me caigo Para poder subir ¿Dónde está la puerta? Aquí está Miren todo esto Podemos estar full netherite ¿Y esto qué es lo que hace? Miren, tenemos el reloj ¿Qué cambia? De día y de noche en un momento A ver, vamos y no, vámonos por aquí ¿Qué tenemos por aquí? Sonic ¿Qué tal, Sonic Granjero? Vámonos por aquí Tenemos más cosas de estas chicos Tenemos la última aldea De Sonic 2 la película ¡Lo logramos! ¡Sí! Deja tu like y suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!